Llegados desde diferentes puntos de la comarca y del propio municipio, las diferentes carrozas se dejaban ver. Para disfrute de todos aquellos que no perdieron detalle de cada una de estas auténticas obras de arte. No hemos dado tiempo a hacer carroza, pues nos vestimos de comparsa. Tenemos un grupo de AISO, que es lo de las bolas y eso, y decidimos participar a ver si teníamos algo. Meses han tardado estas peñas en organizarse. Nos hemos tirado todo el verano, nos hemos currado trajes que no vean. ¡Como no ganemos! Bueno, hace años que llevábamos, porque a mi marido siempre nos disfrazamos, hacemos teatro y todo, y entonces decidimos el año pasado, vamos a vestirnos de red porque se arrapa casi siempre la cabeza, y por mi físico y eso. Un trabajo en equipo que tiene su recompensa. Todos los años estamos en todo el oliván, mirad los animalitos, como antes, antiguamente, que íbamos la varea, la latita, la varita. Temáticas diferentes, da igual cuál sea, lo importante es disfrazarse. No había que quemarse mucho la cabeza para buscar una idea. A nuestros chicos les encanta vestirse de mujer. El gerindote se vuelca en este que ha sido su último día de fiestas. La mejor forma de poner fin a muchos días de celebraciones. El gerindote se vuelca en este que ha sido su último día de fiestas.